Amor que corre Es aventurero que te ha robado mi corazón Que sí, que sí, que no Que en la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Que sí, que sí, que no Que en la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Llegamos tres días sin cartagena Llegamos tres días y hay luna nueva La gente sale a la procesión Le gritan guapa, le gritan huepa Y así se alegra mi corazón Estoy rendida, ya no hay remedio Que no hay amor, estoy mal amor Amor que es joven, que quema fuego Y abre la llama de la pasión Amor que corre es aventurero Que te ha robado mi corazón Que sí, que sí, que no Que en la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Que sí, que sí, que no Que en la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz El Lerolay, Lerolay, Lerolay Vive en la calle del pecado Y vende mango de azúcar Y más bello es colorado El Lerolay, Lerolay, Lerolay Baila champeta en el mercado Le gusta bajar hasta el piso Con su novio recortado Que sí, que, que no, que Que a mi novio le gustan los albaricotes Que no, que, que sí, que Que a mi novio le gustan los albaricotes Que sí, que sí, que no Que en la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Que sí, que sí, que no Que en la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Mira, ya vamos tres días Y hay una nueva Vamos, vale, se vale Sabes, hace tiempo que no hablamos Tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante Puse el contador a cero Sabes, fue como una ola gigante Arrasó con todo y me dejó Desnuda frente al mar Pero sabes, sé bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizá tenía que pasar No es justo pero solo así Se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo Lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprendería a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Sabes, he pasado mucho miedo Este bicho es un abismo Se me cansa el cuerpo Se me parte el alma Y a llorar Pero sabes, he aprendido Tanto, tanto Esta vida me ofreció Una nueva oportunidad Y ahora sabes, sé bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizá tenía que pasar No es justo pero solo así Se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo Lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprendería a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Me toca ser feliz Ahora soy feliz Porque sé bien que es vivir Ahora sí que sí Llevamos tres días en Cartagena Suena champeta en el malecón La brisa juega con mis caderas Sube mi falda de sopetón Llamo las gotas que hay en tu cuello Son un elixir de ron y miel Me estás cazando Te sigo el juego Y no se encuentra el amanecer Estoy rendida Ya no hay remedio Que me debara este gran amor Amor que es joven Que quema fuego Y arde la llama de la pasión Amor que corre Es aventurero Que te ha robado mi corazón Que sí, que sí, que no Que la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Que sí, que sí, que no Que la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Llevamos tres días en Cartagena Llevamos tres días y hay luna nueva La gente sale a la procesión Le gritan guapa, le gritan huepa Y así se alegra mi corazón Estoy rendida Estoy rendida Ya no hay remedio Que me debara este gran amor Amor que es joven Que quema fuego Y arde la llama de la pasión Amor que corre Es aventurero Que te ha robado mi corazón Que sí, que sí, que no Que la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Que sí, que sí, que no Que la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz El Lerolay, Lerolay, Lerolay Vive en la calle del pecado Y vende mango de azúcar Y maneja el colorado El Lerolay, Lerolay, Lerolay Baila champeta en el mercado Le gusta bajar hasta el piso Con su novio recostado Que sí, que no, que Que a mi novio le gustan los albaricotes Que no, que no, que no, que no Que sí, que Que a mi novio le gusta el pali Que sí, que sí, que no Que la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Que sí, que sí, que no Que la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Mira, llevamos tres días y hay una nueva Vamos, va, gente, vale Sabes, hace tiempo que no hablamos Tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante Puse el contador a cero Sabes, fue como una ola gigante Arrasó con todo y me dejó desnuda Frente al mar Pero sabes, sé bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizá tenía que pasar No es justo pero solo así Se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo Lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprendería a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Sabes, he pasado mucho miedo Este bicho es un abismo Se me cansa el cuerpo Se me parte el alma Y a llorar Pero sabes Te he aprendido tanto, tanto Esta vida me ofreció Una nueva oportunidad Y ahora sabes Sé bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizá tenía que pasar No es justo pero solo así Se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo Lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprendería a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Me toca ser feliz Ahora soy feliz Porque sé bien que es vivir Ahora sí que sí Llevamos tres días en Cartagena Suena champeta en el malecón La brisa juega con mis caderas Sube mi falda de sopetón Llamo las gotas que hay en tu cuello Son un elixir de ron y miel Me estás cazando Te sigo el juego Y no se encuentra el amanecer Estoy rendida Ya no hay remedio Que me debara este gran amor Amor que es joven Que quema fuego Y arde la llama de la pasión Amor que corre Es aventurero Que te ha robado mi corazón Que si, que si, que no Que la distancia te extraño yo Que no, que no, que si Porque en tus brazos Yo soy feliz Que si, que si, que no Que la distancia te extraño yo Que no, que no, que si Porque en tus brazos Yo soy feliz Llevamos tres días sin tanta fieja Llevamos tres días y hay luna nueva La gente sale a la procesión Le gritan guapa, le gritan huepa Y así se alegra mi corazón Estoy rendida, ya no hay remedio Que me enamore, estoy mal amor Amor que es joven, que quema fuego Pierde la llama de la pasión Amor que corre, es aventurero Que te ha robado mi corazón Que sí, que sí, que no Si en la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Que sí, que sí, que no Si en la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz El Lle, 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 Lle Vive en la calle del pecado Y vende mango de azúcar Y marea y el colorado El Lle, 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 Lle Baila champeta en el mercado Le gusta bajar hasta el piso Con su novio recortado Que sí, que no, que no Que a mi novio le gustan los albaricotes Que no, que no, que sí, que no Que a mi novio le gustan los albaricotes Que sí, que sí, que no Si en la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Que sí, que sí, que no Que en la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Mira, llevamos tres días y hay una nueva Vamos, vale, se vale Sabes, hace tiempo que no hablamos Tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante Puse el contador a cero Sabes, fue como una ola gigante Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar Pero sabes, sé bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizá tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprendería a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Sabes, he pasado mucho miedo Este bicho es un abismo Se me cansa el cuerpo Se me parte el alma Y a llorar Pero sabes, te he aprendido tanto, tanto Esta vida me ofreció una nueva oportunidad Y ahora sabes, sé bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizá tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprendería a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Me toca ser feliz Ahora soy feliz Porque sé bien que es vivir Ahora sí que sí Llevamos tres días en Cartagena Suena champeta en el malecón La brisa juega con mis caderas Sube mi falda de sopetón Llamo las gotas que hay en tu cuello Son un elixir de ron y miel Me estás cazando Te sigo el juego Y no se encuentra el amanecer Estoy rendida Ya no hay remedio Que me debara este gran amor Amor que es joven Que quema fuego Y arde la llama de la pasión Amor que corre Es aventurero Que te ha robado mi corazón Que sí, que sí, que no Que la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Que sí, que sí, que no Que la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Llevamos tres días en Cartagena Llevamos tres días y hay luna nueva La gente sale a la procesión Le gritan guapa, le gritan guapa Y así se alegra mi corazón Estoy rendida Ya no hay remedio Que me debara este gran amor Amor que es joven Que quema fuego Y arde la llama de la pasión Amor que corre Es aventurero Que te ha robado mi corazón Que sí, que sí, que sí, que no Que la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Que sí, que sí, que no Que la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz El Lerolay, Lerolay, Lerolay Vive en la calle del pecado Y vende mango de azúcar Y marea y el colorado El Lerolay, Lerolay, Lerolay Baila champeta en el mercado Le gusta bajar hasta el piso Con su novio recostado Que sí, que, que no, que Que a mi novio le gustan los albaricotes Que no, que, que sí, que Que a mi novio le gustan los albaricotes Que sí, que sí, que no Si a la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Que sí, que sí, que no Que a la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Mira, llevamos tres días y hay una nueva Vamos, vamos, vamos Sabes, hace tiempo que no hablamos Tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante Puse el contador a cero Sabes, fue como una ola gigante Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar Pero sabes, sé bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizá tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprenderé a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Sabes, he pasado mucho miedo Este bicho es un abismo Se me cansa el cuerpo Se me parte el alma Y a llorar Pero sabes He aprendido tanto, tanto Esta vida me ofreció Una nueva oportunidad Y ahora sabes Sé bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizá tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprenderé a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Me toca ser feliz Ahora soy feliz Porque sé bien que es vivir Ahora sí que sí Llevamos tres días en Cartagena Suena champeta en el malecón La brisa juega con mis caderas Sube mi falda de sopetón Llamo las gotas que hay en tu cuello Son un elixir de ron y miel Me estás cazando Te sigo el juego Y no se encuentra el amanecer Estoy rendida Ya no hay remedio Que me debara este gran amor Amor que es joven Que quema fuego Y arde la llama de la pasión Amor que corre Es aventurero Que te ha robado mi corazón Que sí, que sí, que no Que la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Que sí, que sí, que no Que en la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Llevamos tres días en Cartagena Llevamos tres días y hay luna nueva La gente sale a la procesión Le gritan guapa, le gritan huepa Y así se alegra mi corazón Estoy rendida Ya no hay remedio Que me debara este gran amor Amor que es joven Que quema fuego Y arde la llama de la pasión Amor que corre Es aventurero Que te ha robado mi corazón Que sí, que sí, que no Que la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Que sí, que sí, que no Que la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Lle, 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 lle Vive en la calle del pecado Y vende mango de azúcar Y maneja el colorado Lle, 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 lle Baila champeta en el mercado Le gusta bajar hasta el piso Con su novio recostado Que sí, que no, que no, que no Que a mi novio le gustan los albaricotes Que no, que no, que sí, que no Que a mi novio le gustan los albaricotes Que sí, que sí, que no Que la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Que sí, que sí, que no Que la distancia te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos yo soy feliz Mira Llevamos tres días y hay luna nueva Vamos, vale, se vale Sabes, hace tiempo que no hablamos Tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante Puse el contador a cero Sabes, fue como una ola gigante Arrasó con todo y me dejó desnuda Frente al mar Pero sabes, sé bien qué es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizá tenía que pasar No es justo, pero sólo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo Lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprenderé a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Sabes, he pasado mucho miedo Este bicho es un abismo Se me cansa el cuerpo Se me parte el alma Y a llorar Pero sabes, te he aprendido tanto, tanto Esta vida me ofreció una nueva oportunidad Y ahora sabes, sé bien qué es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizá tenía que pasar No es justo, pero sólo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo Lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprenderé a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Me toca ser feliz Ahora soy feliz Porque sé bien qué es vivir Ahora sí que sí Cuando me toca ser feliz Yo saldré de aquí Yo saldré de aquí Gracias.